Hola, bienvenidos a su canal. Periódico viral. Shakira, en compañía de sus hijos, se muestra cabizbaja. Una vez empezaron los rumores sobre la finalización de la relación sentimental, Shakira ha estado en el foco de todo el mundo y ahora más, tras las imágenes publicadas de Gerard Piqué en las que se ve con su nueva novia, mientras comparten en el matrimonio de un amigo del deportista. En ese sentido, desde que el pasado miércoles salieran en portada de la revista Pola, unas imágenes de Gerard Piqué acudiendo a la boda de un amigo con su nueva novia, Clara Chía, han sido muchos los datos que han salido a la luz acerca de esta joven y de la relación sentimental que ambos mantienen desde hace unos meses. Asimismo, el fin de semana pasado revelaron en el programa Socialité de Imágenes en donde se ve a la pareja disfrutar, igual que como hace tiempo no se veía al futbolista, del concierto de Dani Martín, en el cual también se encontraban los padres de él. Este fue un hecho que llamó especialmente la atención, ya que parece que está metida en familia. Mientras tanto, se ha podido ver a Shakira con sus hijos, evadiendo la prensa y buscando distracciones, realizando planes deportivos con ellos y sin querer hacer declaraciones sobre cómo está viviendo este divorcio, o sobre esta nueva pareja del padre de sus hijos. Al parecer, la artista colombiana sigue volcada en sus hijos y su hermano Tonino para mantenerse al margen de las imágenes de Gerard Piqué y Clara Chía. En estas imágenes se puede ver cómo la cantante llegaba a su domicilio en coche con semblante serio, sin desvelar cómo se encuentra y que le parecen las imágenes del futbolista con su nueva pareja. Shakira se encuentra lidiando con algunos procesos judiciales con la Fiscalía de España y asuntos personales como la custodia de sus hijos, situaciones que, al parecer, la han abrumado. De acuerdo con uno de los paparazzis más conocidos de España, Jordi Martín, y quien ha sido cercano a las celebridades Shakira y Gerard Piqué, la intérprete de Guaque Guaque estaba, destrozada, mientras continuaba su revelación diciendo que, incluso ha necesitado apoyo psicológico. No se esperaba jamás a un Gerard Piqué así, afirmó en una entrevista para RCN Mundo. Además, habló sobre la relación actual del futbolista español con Clara Chía Martí, una joven de 22 años, Gerard está muy enamorado de ella, no quiere romper para nada, aseguró, mientras se refería a los supuestos humores de que la pareja había, roto, separado. Continuó diciendo que, están muy enamorados, mientras Shakira está pasando un bache anímico terrible. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados de la farándula. Gracias por ver el video.